Un total de 119 mil toneladas de minerales y 124 maquinarias fueron embargadas precautoriamente por el gobierno federal tras un operativo en 11 patios de acopio ubicados en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Durante estas acciones fueron requeridos seis extranjeros de origen chino que deberán acreditar su legal estancia en México. Así lo dio a conocer el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, al detallar las acciones realizadas en el puerto michoacano este lunes. Como resultado de estas acciones, hasta el momento han sido embargadas 124 maquinarias pesadas de procedencia extranjera, utilizadas para procesar y transportar minerales correspondientes a nueve patios, de los cuales no se ha acreditado su legal estancia en el país. El total de mercancía embargada de manera precautoria asciende a la cantidad de 119 mil toneladas. El Comisionado aclaró que del mineral de hierro asegurado se levantaron distintas muestras para ser analizadas y determinaron así su composición y lugar exacto de dónde fue extraído. Del mineral de hierro se tomaron muestras y se enviaron a analizar para determinar su composición y lugar exacto de extracción y si éste corresponde a las coordenadas de las minas concesionadas. Durante la lectura de un comunicado en Casa de Gobierno, detalló que dentro del operativo se detuvo a seis extranjeros de procedencia china a quienes se les está investigando para acreditar su estancia legal en México. Durante el operativo, personal del Instituto Nacional de Migración localizó en el patio El Manantial a cuatro extranjeros de origen chino, así como a dos de esta misma nacionalidad en el patio El Sauce, quienes tendrán que acreditar su legal estancia en el país. El comisionado informó que los 11 patios revisados eran usados para procesar y hacer acopio de minerales, los cuales, adelantó, podrían estar siendo exportados al extranjero, siendo su principal destino China. El embargo precautorio dio inicio al procedimiento administrativo para que los interesados aclaren las irregularidades detectadas. De lo contrario, se impondrán las sanciones que correspondan y los bienes pasarán a ser propiedad del fisco federal. Castillo Cervantes comentó que los patios revisados tanto por autoridades federales como estatales fueron El Sauce, Golden Container, Yard, Las Parotas, Patio 1, Global Shipping, Palos, Zacatula, Manantial, PWI, Shonk, Eagle Rock Mineral y EMA. Sobre la maquinaria, con embargo precautorio destacó que se encuentran conformadas por tractocamiones, retroexcavadoras, transportadoras, moledoras, generadores y trituradores. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.